La compañía italiana de danza no graviti estrenó del infierno al paraíso en el teatro mayor Julio Mario Santo Domingo en Bogotá. El montaje, dirigido por el coreógrafo Emiliano Pelissari, está basado en la divina comedia de Dante Alighieri. Acompañados con la música de genios como Bach y Mozart, los actores flotan y desafían a la gravedad durante la interpretación de los tres actos, el paso por el infierno, el purgatorio y el paraíso. La obra forma parte de la temporada de danza Alma en Movimiento, una iniciativa que busca generar oportunidades y condiciones para apoyar la danza colombiana. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.